Los productos que traemos nosotros son zapallos en almíbar, dulces y corazones del caucil en aceite. Nosotros venimos de Achira y bueno, venimos a ofrecerle siempre eso a la gente que ya nos conocen. Así que bueno, feliz de haber vuelto otra vez otro año más. ¿Cuánto hace que comenzaron con este emprendimiento? Y nosotros desde el 2015, desde el 2015 que empezamos con el, habrá sido antes, pero bueno, más haciendo hincapié en el 2015. Así que bueno, venimos con ese trabajo. ¿Y cómo ven la realización de estas ferias de la Fericambio que ya tiene su lugar en la ciudad, que es esperada en cada lugar que se presenta? Bien, bien, por lo menos es muy bueno. Mucha gente siempre ha venido, siempre nos preguntan, pero muy productivo en el sentido de que a mucha gente le favorece en cuestión de precios, en cuestión de cambios, porque también se hacen cambios de semillas, de plantinos, de cosas que uno mismo produce por ahí. Y bueno, se va haciendo también intercambio con eso que es muy importante en el Fericambio, porque de eso nació y creció para hacerlo. Así que bueno, pero muy, muy productivo lo veo y bueno, hoy está convocado, se ha hecho también mucha propaganda, flyer y bueno, vamos a esperar como siempre, pero bien. Tenemos todos productos con stevia, producimos stevia agroecológica acá en Río Cuarto y tenemos toda una gama de productos de lo que es stevia seleccionada, de diferentes tamaños, mezcla de hierbas y extracto natural de stevia, que por ahí diferencia el comercial, este es natural, tiene un color negro, conserva las propiedades de la stevia y por ahí eso es un poco lo que informamos a la gente y lo que tratamos que la gente entienda. ¿Cómo comenzaron este emprendimiento, este proyecto? Y nosotros largamos, ahora estamos cumpliendo 10 años, desde que empezamos en sí, que era por un problema de salud que yo tenía, que no podía consumir, bueno, carbohidratos, o sea azúcar, ningún tipo de también lo que eran los edulcorantes clásicos, los artificiales. Bueno, ahí largamos haciendo dulces con Mayra, con mi pareja, y después por medio de la Fericambio fue que empezamos a involucrarnos acá de vuelta, nosotros somos técnicos laboratorios con la universidad, con un profesor, con Hernando Solterman, y ahí empezó el proyecto de producir la stevia acá, en Río Cuarto, y eso fue en el 2018, y desde ahí, desde esa época hasta ahora, la producción es propia, es totalmente agroecológica nuestra, y ahora este año estamos también junto con la plantinera municipal, en donde yo estoy encargado ahí, y estamos produciendo la stevia de semillas autóctonas de acá, nuestra, y bueno, y ahora toda la cosecha que vamos a tener, de ahora en más, es toda propia, porque antes traíamos los plantines, los adaptábamos, sembrábamos, y bueno, después cosechamos ahora, desde las semillas que sacamos de acá, bueno, vamos a poner las plantas, y bueno, va a ser todo autóctono en Río Cuarto.